Estamos ubicados sobre la Ruta Nacional 66 al costado donde está el hogar San Roque. Por todo conocidos, este hogar se ha caracterizado porque los responsables han decidido adoptar de alguna manera una cantidad de perros que mucha gente los deja abandonados a su suerte. Y hay una situación muy particular por la que están atravesando. ¿Cuál es? Entonces, aparentemente hay gente en las inmediaciones que los quieren amedrentar para que se vayan de este lugar. ¿Y cuál es la metodología? La más despreciable de la que uno pueda imaginar. Los perros que viven aquí, se les da alimento, se les da un lugar donde puedan dormir, los matan, los despellejan y les mandan fotos. Esto es lo que se ha observado en los últimos días. Y esto obviamente ha generado mucha preocupación. ¿Por qué decimos esto? Porque son muchísimos los perros que están en esta situación de ser contenidos por los integrantes de este hogar. Hemos contabilizado más de 10, cerca de 14 cachorritos que se los dejan aquí en el ingreso de lo que es este hogar, la gente y se va y los abandonan completamente. Es decir, cumple una función importante que es la de tratar de que estos cachorritos que están ahora en adopción no queden deambulando más que nada sobre la ruta 66. Una situación que ha preocupado, ¿por qué? Porque como les decía anteriormente, han tomado la actitud de matar a algunos de estos perros y mandarle las fotos ya todos despellejados y abiertos por todos lados como para intimidar y que se vayan.